hola a todos y a todas en esta guía pretendo mostraros cuáles son las mejores armas en mi opinión vale siempre en mi opinión en general a 308 win este hormonal block 308 win es lo petato esto incluso siendo un arma de nivel 5 si apuntas bien te puedes cargar un ciervo rojo un alce y un white pt a una distancia de 150 200 metros siempre con una buena puntería por supuesto si no tienes una si no eres muy confidente en tu puntería pues para eso tenemos la ester sm12 300 win vale estas dos estas las dejo para los osos y cuando los alces ciervos rojos o los guay pitis están a una distancia bastante grande entonces uso la 300 pero si no a 308 para mí es la mejor arma en general para 308 me llevo el over guard de una magnificación de 3 por 15 y para la 300 me llevo como suele hacer tiros a mayor distancia el leopold de una magnificación de 3 por 18 vale y ahora os vamos a mostrar en el rango de tiro como van para que ellos lo que empiecen conceptos básicos vamos a empezar con la 300 cuando estás de pie la mira se mueve mogollón vale ahí lo veis si os agacháis se mueven mucho menos y si os acostáis apenas se mueve como podéis ver vale bueno como normalmente solemos hacer todos los disparos en posición agachada me voy a agachar y vamos a apuntar si me deja aquí estoy usando la 300 win con el leopold de 3 por 18 vale entonces aguantamos la respiración disparamos bueno el 0 en perdón se me olvidó explicar el 0 en pues es según la distancia a la que estés vale por eso falle el disparo tenéis que ajustar el 0 en si estás a 50 lo ponéis a 50 entonces vamos a disparar el corazón y ahí está vale ahora vamos a probar la 308 con el overgrat de 3 por 15 si me deja cambiar bien esta mira cambiamos a hacer una otra vez es mucho más precisa indispensable para aquellas misiones en las que tengáis que acertar al corazón os aconsejo que uséis esta mira porque la otra tapa bastante la visual entonces mantenemos la respiración y ahí está centro la diana mantenemos la respiración un poco a la izquierda otra vez recargamos perdón porque mantenemos la respiración corazón siempre tener paciencia vale como se mueve un poquillo esperar a que esté en el lugar adecuado para disparar vale bien vamos a probar a mayor distancia vamos a ir a por el 100 lo voy a mover porque está la guía más por el medio cambiamos el 0 en a 100 apuntamos aguantamos la respiración y siempre esperamos a que la cosa esté donde queremos darle porque como se mueve un poquito pues antes de disparar es cercioraros de que esté donde queréis vale vamos a probar el corazón aguantamos la respiración corazón vamos a darle al medio al 0 aguantamos la respiración vamos a darle al medio al 0 aguantamos la respiración y en el medio al 0 vale bien cambiamos el 0 en a 150 no se ve muy bien pero vamos a tratar de darle al centro la diana más o menos un poco alto vamos a tratar de darle al corazón no veo creo que le di no lo veo cuando edite el vídeo lo veremos vamos a tratar de darle al 0 en un poco bajo vamos a intentar darle al corazón pero como veis la cruceta es horrorosa y no se ve un huevo no se vea vale vamos a probar de nuevo con la 308 wing que para mí es la mejor arma en general con la otra mira estas son las dos mejores miras vale Esta es mucho más precisa Vamos a ver 50 Concho Medio la diana Respiración Corazón Vamos a ver corazón Si podemos Es que no veo nada Ahora los 200 Esto es todo un reto que no se ve Medio la diana Creo Es que no veo Muy bien Ahí estamos Vale Entonces la 308 Para mi 308 win Es la mejor arma en general Te carga ciervo rojo Alce Ypt Sin problemas Si apuntas bien Y si no Usas la 300 win Vaya por dios La 300 win Si es que no confiáis mucho en vuestra puntería Cogéis la 300 win Con este Esta mira de mayor magnificación Lo bueno es que le podéis poner cualquier mira Una vez que compréis la mira Se la podéis poner a cualquier rifle Vale No a las escopetas Vale Las escopetas Usan otros Pero los rifles Si tenéis una mira Se la podéis aplicar a cualquier rifle que tengáis Las escopetas llevan otro tipo de mira Que os mostraré en otro vídeo Entonces Vamos a tratar de Darle A los 300 No A los 350 Hay que ser paciente Ahí estamos Y otra vez Es que ni veo Estaba apuntando al corazón Pero no lo sé Bueno Pues eso Este es La mira 300 Perdón Que llevo en la 300 win Leopold 3 por 18 Vale Y luego En la 308 Para mi La mejor arma En general Me llevo La mira Overgrad 3 por 15 Creo que la otra 3 por 18 Va a estar a 3 por 15 Vale Mucha más precisa Para Misiones De Dar al corazón No No Eso Siempre usar esta Es mucho Mucha más precisa Pero Descubre Más pantalla Bueno Espero haber ayudado Ahora Otro vídeo Con Donde apuntar Con A los animales Cuando están En Posiciones Más Complicadas Y Espero haberos Ayudado Season Dos No That Por